Gente de las cuatro naciones, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a este nuevo miércoles de video aquí en Jugo de Cactus y el día de hoy continuamos con la contienda de camino a descubrir cuál es el mejor avatar. Entramos a los últimos tres videos de esta contienda, es decir, el de hoy que es con el avatar Aang, el de la siguiente semana que es con Korra y por último el final, el siguiente miércoles dentro de tres semanas hablando de todos los puntajes y eligiendo al mejor avatar. Así que no entremos en Wabora y vayamos con el video de ahorita, con el avatar que vamos a analizar y el que vamos a contender el día de hoy, que es el avatar Aang. Así que comencemos. ¡Qué refrescante! Yo sé que estamos entrando en territorio algo escabroso, diagonal, peligroso, porque muchas personas ven a Aang como el avatar perfecto, como el mejor avatar y son incapaces de que otras personas les digan los defectos, las fallas y el hecho de que aunque Aang fue un gran avatar e hizo muchas cosas, no es un avatar perfecto. Y de hecho, la intención de esta serie de videos, además de encontrar al mejor avatar, es ver los fallos de los avatares y darnos cuenta de que pueden tener mucho poder, grandes habilidades, haber hecho muchas cosas, pero eso no los hace perfectos, libres de errores y el dialogar estas cuestiones y discutirlas no quiere decir que no nos guste o que apoyemos más a uno o a otro, es simplemente reconocer que los problemas están ahí. ¿Por qué no había dicho nada de esto en videos anteriores? Porque yo sé que si bien los avatares que ya pasaron tienen fans y la gente los conoce, no están tan arraigados en el corazón del fandom como los siguientes avatares, que son Aang y Korra, que son los únicos avatares con una serie propia. O sea, yo sé que estoy en terreno escabroso, así que por eso quise hacer este pequeño disclaimer antes de comenzar aclarando que si bien aquí estamos dando los puntajes y estamos tratando de ser lo más imparciales posibles, eso no significa que darle o no darle puntos por una u otra razón a los avatares los haga o haga que yo no reconozca que son buenos avatares o que no me gusten o esto y aquello. Habiendo aclarado eso, ahora sí podemos comenzar con el puntaje del querido avatar Aang. Y bueno, vamos entrando de lleno con el tema del control de los elementos. Yo sé que con otros avatares quedábamos el beneficio de la duda, que esto, que aquello, pero la verdad es que como con Aang sí conocemos su historia, gracias tanto a los cómics como a la serie, no podemos darle ningún punto por beneficio de la duda y francamente de todos los avatares Aang es el más controversial porque de todos los avatares él es el único que al parecer nunca terminó de aceptar el hecho de que es el avatar y fue algo con lo que estuvo luchando toda su vida. Esto es una situación que ya me han preguntado incluso ustedes en este canal con respecto a que en realidad Aang nunca fue un avatar, sino que fue un nómada aire que dominaba los cuatro elementos en el sentido de que nunca terminó de aceptar la responsabilidad de tener que proteger y servir al mundo y dedicarse al 100% a ello. De ahí el por qué Aang es el único avatar después de Roku que conocemos, que tuvo familia, tuvo hijos y estuvo constantemente luchando con esta dualidad entre cumplir su labor como avatar o ser una persona libre, un nómada aire más en el mundo. Y basado en lo que sabemos, gracias a la leyenda de Korra y a los cómics, Aang no hizo un muy buen trabajo ni con uno ni con otro aspecto. Vaya, él entra perfectamente en el punto y en el paradigma de no se puede servir a dos amos porque a uno le terminas quedando mal o incluso a los dos. Y Aang entra mucho en este paradigma, pero de eso hablaremos más adelante. Aquí nos vamos a concentrar en el control de los elementos donde francamente he de reconocer que Aang es una bestia. Es por mucho uno de los avatares más poderosos y con mejor dominio y manejo de los cuatro elementos. Y a pesar de que en la serie lo vemos hacer aire y control hasta que nos hartó y básicamente el control de los demás elementos los dejó en segundo plano a medida que avanzó y que fue avanzando y creciendo como maestro, fue dominando y perfeccionando técnicas de otros elementos, volviéndose el agua y la tierra sus preferidos, aunque tiene una inclinación y un don, inclusive me atrevería a decir por el fuego control, pero ese nunca fue un elemento que a él le gustara dominar. Aún así, después de los 21 años, que es más o menos la edad en la que ya se consideraba un avatar completo, esto no lo estoy inventando yo, es parte del canon, Aang tenía un manejo y un control de los elementos bastante elevado y a lo largo de la serie lo vemos hacer proezas impresionantes en el manejo de los elementos, siendo capaz de detener la explosión de la combustión, redireccionar el rayo y muchas otras proezas más que superan el control de elementos de avatares pasados. Y por tal dominio de los elementos y tal manejo a tan corta edad y tan poco tiempo, ahí el querido avatar Aang se lleva dos puntos, porque como dije, es una bestia en el control de los elementos y en lo rápido que los aprendió y empezó a dominar. Creo que el puntaje del legado y lo que le hizo a la humanidad y lo que hizo para el mundo tampoco está a discusión, puesto que todos estamos de acuerdo que en efecto Aang acabó con la guerra de los 100 años y si bien con Roku yo ya dejé en claro que no fue culpa de él el tema de la guerra ni de Roku, sino que fue culpa de Sosin, la verdad es que Aang tuvo que cargar mucho con la culpa de haberse congelado, de haber abandonado al mundo, algo que constantemente lo estuvo aquejando y si bien él se consideraba un fracaso por no haber podido traer de regreso a la nación del aire y por haber tardado 100 años en acabar con la guerra, lo cierto es que después de la guerra, o sea después de detener a Osai, de encontrar la manera de seguir siendo fiel a sus convicciones, algo que para mí siempre ha sido algo de mucho valor en el personaje de Aang, a pesar de todo eso continuó buscando la manera de equilibrar las cosas en el mundo. Pero personalmente, y esto sí es muy de mi opinión, por eso no lo voy a considerar tanto a la hora del puntaje, siento que Aang fue un avatar en extremo conservador para un mundo que necesitaba gente liberal y gente que viera a futuro, no que estuviera tan arraigada tanto en las tradiciones. Y es que uno de los principales problemas de Aang, sobre todo en los cómics, es que tiene como que una actitud muy retrógrada en cuanto al cambio, en cuanto al avance de la tecnología y en cuanto al progreso de las ciudades y de los humanos y Aang siempre está como que muy en contra, muy arraigado a sus tradiciones y es incapaz de ver el equilibrio entre el pasado y el futuro. Algo que resulta paradójico en una persona que resulta ser el punto de equilibrio entre mundo espiritual y mundo físico. Y esas actitudes tan conservadoras de Aang, lejos de verse en el sentido de es que es necesario preservar y mantener la cultura y todo eso, caen en lo de no, 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 tiene que ser a huevo así porque así me dijeron que era y chingas a tu madre. O sea, Aang a veces se ve como el típico fanático religioso que no sabe explicar por qué hace las cosas, sino que solamente las hace porque le dijeron que se hacían. Pero no conoce el trasfondo, no conoce la verdad, no sabe ni siquiera por qué las hace, solo las hace porque sí. Y eso, lejos de verse de nuevo, como alguien que respeta mucho sus tradiciones, se ve como que alguien aferrado a la de a huevo, a que las cosas se hagan como él quiere hacerlas, o si no nos salen bien. Entra en el paradigma de no, ustedes no se pueden divertir porque no se saben divertir. Pero como dije, esa parte es más mi percepción sobre el avatar Aang, así que tomando en cuenta que acabó con la guerra de los 100 años, supo seguir siendo fiel a sus convicciones y no mató a Osai, sino que encontró la manera de detenerlo y de quitarle los poderes. Al haber descubierto y adquirido la energía control, algo que le ayudará a avatares posteriores y que puede ser considerado un elemento adicional o un control adicional, no un subcontrol, sino un control adicional. El haber sido uno de los principales responsables de la fundación de la República Unida, Naciones y de Ciudad República y a pesar de ser tan retrógrado en sus ideas, como lo dije hace un momento, supo abrir el horizonte y pues ver la revolución que estaba viviendo el mundo. La verdad es que ahí Aang se lleva otros dos puntos y hasta tres le voy a dar por todo este enlistamiento de cinco puntos que tienen que ver con respecto a su legado. Y eso excluyendo el tema de los acólitos del aire que Aang siempre lo consideró su más grande fracaso porque como tal nunca trajo de vuelta a los maestros aire, solo a la cultura de los nómadas aire, algo que siempre le pesó y sabemos eso porque esa carga se la dejó a su hijo Tenzin, uno de los más grandes errores de Aang. Le daría cinco puntos por todo el tema del legado, pero ahora sí tenemos que hablar de los errores que cometió y del por qué solamente le di tres puntos más con el tema del legado. Y es que en el tema del legado la verdad es que Aang tiene tanto cosas buenas como cosas malas. Y antes de que empiecen a chingarlos de la leyenda de Curranwis Cannon y sus estupideces, déjenme decirles que si no van a comentar con orden y con respeto, voy a directamente eliminar todos esos comentarios de una vez les digo, por lo que ahora sí hablo de que tenemos que hablar de la leyenda de Curranwis Cannon. Y es que si bien Aang hizo muchas cosas buenas, también hizo muchas cosas malas, empezando por el trato que les dio a sus hijos, mostrando un evidente favoritismo por Tenzin y excluyendo a Kaya y a Bumi no solo de la cultura de los nómadas aire, sino del aprendizaje de lo que un maestro aire hacía y de los viajes por el mundo, cosa que Tenzin sí vivió, provocó que ninguno de sus hijos sintiera interés por la cultura de los nómadas aire, al grado de que es el propio Bumi el que dice que jamás se había sentido miembro de los nómadas aire hasta que obtiene el aire control, siendo hijo de un nómada aire. De hecho, duele ver lo poco conectados que Kaya y Bumi están a la cultura de los nómadas aire cuando se supone que el mayor sueño de Aang era traer de regreso esta cultura y no le costó nada de trabajo aceptar a los acólitos del aire que tampoco eran ni de su etnia ni de su control elemental, sino que eran del reino tierra, la nación del fuego, las tribus agua, pero querían unirse a la cultura de los nómadas aire. Entonces, que excluyera tanto a sus hijos si es una soberana mamada por parte de Aang. A eso hay que incluirle que esta parte de estar tan aferrado a lo tradicional provocó que se hiciera una mayor brecha entre maestros y no maestros. Aang no es fanático de la tecnología ni del progreso, ni de que los no maestros puedan alcanzar las mismas habilidades que los maestros. Conflicto que vemos en los cómics, conflicto que vemos que Soka apoya la parte tecnológica y la parte del progreso y Aang está muy arraigado a lo tradicional y que las formas y que la técnica y que su chingada madre, lo que provoca y abre conflictos entre maestros y no maestros, lo que desencadenó el tema de los igualitarios en Ciudad República. Amon llegó a formar parte y a elevarse hasta ser el líder, pero los conflictos con los no maestros y los igualitarios estaban desde tiempos de Aang. Su extremismo a la hora de perdonar a sus enemigos y no ser un poco más rígido en los castigos, provocó la existencia de Amon, provocó la existencia del Loto Rojo y el pésimo manejo que tuvieron él, Zuko y Soka con el Loto Blanco arruinó una de las organizaciones políticas encubiertas más importantes demeritándolos de ser una organización secreta que ayudaba al mundo a básicamente guardaespaldas y gatos del Avatar, dejando instrucciones completamente ambiguas en aras de brindarle una vida normal al Avatar, algo que él siempre anheló, dejó demasiadas reglas y demasiadas instrucciones, lo que provocó mucho del retroceso en la personalidad y en el estudio del Avatar Korra. Aang es directamente responsable de todo lo que al fandom le caga del Avatar Korra por sus indicaciones de que la protegieran, la cuidaran y de nuevo en aras de siempre brindarle una vida lo más normal posible, todo por el tema de los traumas de Aang, lo que es un enorme retroceso considerando que Aang fue de los primeros Avatares en aprender que cada Avatar tiene su proceso y no porque un Avatar del pasado haya vivido tales cosas, significa que el otro Avatar las vaya a hacer exactamente igual, algo que son puntos bastante negativos para el querido Monje Calvo. Pasando a territorios más hermosos, hablando sobre las relaciones, yo lo he dicho toda la vida, después de esta Kiyoshi y Rangi, la relación de Aang y Katara es una de las que más me gustan, es una de las mejores relaciones que tenemos en el universo Avatar y con cada nueva información que sale de estos personajes más sabemos de su relación y si bien no fue el mejor padre del mundo, sí sabemos que fue uno de los mejores esposos, así que por ese lado el querido Avatar en el lado de relacionismo se lleva otro punto, lo que si no tengo bien mal las cuentas son van 6 puntos para el querido Avatar Antonio, lo que nos pasa a la categoría de subcontroles, donde tampoco Aang brilla por sus habilidades y es que de todos los avatares, Aang es el único que no domina ningún subcontrol adicional, adicional fuera de los del aire control que son el sonido, la velocidad y la regulación térmica, ya ven que Aang casi nunca se tiene que cubrir del frío, pero fuera del aire control Aang no domina ningún subcontrol, no domina la planta, no domina la curación, no domina el rayo, no domina la combustión, no domina el metal o la lava control, no hace ningún subcontrol de ningún otro elemento y yo hace un momento aclaré que la energía control no es un subcontrol, es un control adicional que si bien gracias a Aang se tiene, fue un regalo otorgado por los leones tortuga, no fue una habilidad que él descubrió como Toph el metal control o otros maestros como Bolín el lava o los maestros combustión, entonces como tal Aang, si bien era una bestia en el control de los elementos, no se puede llevar un punto en el dominio de subcontroles porque de nuevo no domina ninguno y para los que van a argumentar la redirección del rayo no cuenta como un subcontrol, es una técnica del rayo control y del fuego control basada en el movimiento de los maestros agua pero no es un subcontrol, es solo una técnica adicional, así que como tal, si bien la conoce, no le puedo dar un punto por ella considerando que otros avatares con beneficios de la duda tampoco les di gran puntaje por el beneficio de la duda, así que en dominio de subcontroles pues a Aang no se lleva puntito, pero en donde si se puede llevar punto es en el dominio del estado avatar, en el manejo del control de los cuatro elementos no es lo mismo la habilidad que tiene para los cuatro elementos que en el dominio del estado avatar y de hecho de todos los avatares Aang es uno de los que tiene mayor control sobre el dominio del estado avatar y sobre la parte espiritual, de hecho algo que siempre me molesto de la leyenda de Korra es que Aang no brillara más por ser un guía espiritual considerando la facilidad con la que ese wey se conectaba y dialogaba con sus vidas pasadas y yo ya previamente en este canal le he hecho videos hablando sobre como la particular habilidad de Aang de dialogar en diálogo abierto de yo te pregunto tú me respondes con sus vidas pasadas es algo más una prodigiosidad suya que un recurso que otros avatares puedan tener porque ni Kiyoshi ni Yang Chen ni Roku ni otros avatares del pasado tenemos registro que puedan hablar tan abiertamente con sus vidas pasadas tan claro como nada más me siento a meditar y hablo contigo Aang es el único que hemos visto que tiene este talento y esa conectividad espiritual y esa facilidad para hablar con los espíritus es uno de los manejos y habla mucho del poder espiritual que Aang tenía la empatía animal de que todos los animales se le acercaron con tanta facilidad habla mucho de su fuerte conexión espiritual Aang era el avatar más espiritual de todos conocía los secretos de los chakras tenía todo para ser uno de los avatares más poderosos a nivel espiritual y de hecho lo fue cosa que le vale un punto adicional y le voy a dar un punto adicional por su dominio en el estado avatar porque esto no lo digo yo esto es básicamente un punto que decidió el fandom todos están de acuerdo que en la historia de los mejores estados avatares que hemos visto ha sido los de Aang así que me vería mal si no tomar en cuenta eso pero no le voy a dar un punto completo porque pues con ningún avatar del pasado en estas contiendas hablé del estado avatar como tal así que solamente le voy a dar medio punto adicional a Aang por su dominio del estado avatar lo que deja al querido monje calvo con una calificación de 7.5 quedando hasta ahorita en segundo lugar por debajo del avatar Yangchen yo sé que muchos no van a estar de acuerdo pero aquí hicimos punteo legal aquí no hicimos nada si bien agregué cosas de mi opinión no le valió ni que le bajara ni que le subiera puntos simplemente fueron menciones así que 7.5 se lleva el querido avatar Antonio si bien creo que le podría agregar otro punto 5 es con el tema de guía espiritual porque como tal si bien no apareció tanto en la leyenda de Korra si es cierto que hizo una de las cosas más importantes para el mundo avatar que fue regresarle la conexión con los demás elementos a Korra y brindarle su conexión con el resto de vidas pasadas algo que fue momentáneo y si bien en la primera temporada no brilló por su aparición si fue muy importante su guía espiritual para resolver el conflicto de Amon así que para verme justo y para no provocar tanto a los maestros arena le voy a agregar otro medio punto por guía espiritual al querido avatar Antonio dejándolo con una calificación de 8 lo que lo sigue dejando en segundo lugar por debajo de Yang Cheng hasta los puntajes que llevamos así que nos estaremos viendo la siguiente semana el miércoles con los puntajes de Korra para el siguiente miércoles es decir del que viene al otro dentro de dos semanas hacer la contienda final repasar las calificaciones y elegir de una vez por todas y de manera científica quien es el mejor avatar de acuerdo a la ciencia pero recordemos que quien quiera elegir a su avatar favorito lo va a hacer y yo sé que en el corazón de muchos Ang se va a quedar con el primer lugar y no va a estar abierto a discusión pero pues ya salieron estos videos ya salió esta información así que espero les haya gustado y les haya entretenido sin nada más que agregar banda yo me despido esperando que se cuiden mucho que la fuerza los acompañe y que no se les olvide que la separación de las naciones es una ilusión somos un solo pueblo adiós pero que no se les olvide este video lo que haces respecto a la 김